¡Hola! Bienvenidos a Different Wrestling, soy Erika Anguita, vamos a comentar un poco qué ha pasado en WWE y bueno, ¿os ha gustado la sorpresa de Raw Legends? ¿Cuál es? Pues que Wolver ha vuelto para luchar contra Drew McIntyre en Royal Rumble, por el título. Sabéis lo que significa, ¿no? Lo de siempre, que el combate va a durar tres minutos, Wolver se va a hacer con el título y ya veremos qué pasa. No sé, este Legends, muchos decían que tenía trampa y ya hemos visto la trampa, era Wolver y por lo que veo nadie está contento con ello, con que Wolver haya vuelto y yo tampoco, porque ya son muchos años de Wolver, siempre pasa lo mismo, siempre vuelve. Yo a Wolver digo que es de paso, es decir, le utilizan para que luego otra persona tenga el título. No pasó lo mismo el año pasado con él, recordad que ganó The Finn, no sabemos cómo, en tres minutos y luego tenía que haber luchado contra Roman Reigns en WrestleMania. Roman Reigns no pudo por el coronavirus y al final fue Bruno Stroman. Es de paso, no sé a qué están esperando, bueno, tengo mis teorías, se lo les cuento al final, pero un poco triste, ¿no? Todos estamos ahí viendo algunas leyendas, ¿no? Así recordando viejos tiempos, aunque también hay que pensar en lo que dijo Ali, no sé si lo habéis visto, habéis leído un poco lo que dijo en Road Talk, ¿no? Que sí, que qué bien, que a la leyenda, ¿no? Ellos pusieron el camino, pero ¿qué hacían? Que había mucho talento, que ni siquiera había salido ese día y que estaban desperdiciándole, que ellos tenían que tener su momento. Bueno, yo no veo mal en Legends y este año menos porque ha habido muchas menos personas. Lo que sí veo mal es Wolver, obviamente. Y bueno, pues Drew McIntyre ya se puede despedir del título. Todo esto, pues Drew McIntyre antes tuvo un combate con Kay Lee para luchar contra el título y, bueno, pues ganó Drew McIntyre. No estuvo mal del todo, pero bueno, nada, adiós Drew McIntyre, ya se le acabó. ¿Qué más pasó en Rob? Bueno, pues tampoco pasó nada del otro mundo, es que no, no, no sé, no... Tienen un montón de personajes, tienen un montón de gente, pero no avanzan. Por ejemplo, vimos a Allie Stiles luchar contra el Ayas, pero ¿por qué? ¿Por qué contra el Ayas? Es que no, no lo sé. Allie Stiles tiene muchísimo más nivel que él y lo juntan. Lo único que me gustó de ese combate fue cuando Hommos rompió la guitarra de Jackson. No sé si lo has visto. Le pegó una patada ahí porque iba, porque ganó Allie Stiles y iba a pegarle un guitarrazo a Allie Stiles y Hommos pegó una patada. Eso fue lo mejor que pasó en todo el rock. Pues se creían que iba a ser golpes. No, fue el guitarrazo. Luego, ¿qué más pudimos ver? Bueno, vimos a las mujeres, pero es que no sé si os estáis dando cuenta que la división femenina cada vez tiene menos tiempo, ¿no? De hecho, en SmackDown, ¿dónde están? Yo no las he visto luchar. No sé, o es pestañeado y me lo he perdido porque cada vez dura menos el combate. No sé. Vimos a Charlotte y Asuka contra Lacey y Peyton. Bueno, lo único así un poco gracioso fue Rick Flair, ¿no? Que estaba así ligando con Lacey y ayudó a Lacey y a Peyton a ganar. Y después vimos algo un poco así raro, ¿no? Es que no hay feudos. Es todo así muy raro. No pasa nada. Que Mandy va a luchar contra Shaina, pero Shaina hizo doña Mandy, vino Dana, luchó contra Shaina en un segundo y en un segundo la ganó. Y luego entre Mandy y Shaina, Mandy y Dana luchando, bueno, pegando a Shaina. ¿Pero qué pasa con la división femenina? También hay mucho talento, ¿no? No sé. Para mí, ¿qué quieren que desapareja? Porque no es normal. Después, bueno, pues también vimos a Demis luchando contra New Day y, bueno, lo único bueno de todo esto es que Demis sigue teniendo maletín, pero ¿para qué? Si Golbert va a tener el título. ¿Pensáis que Demis va a ir a por volver? Ya está perdidísimo ese maletín. Lo único que pienso que puede pasar es que cuando llegue el Money in the Bank de este año, claro, Demis, si no la canjeado le van a decir que no vale porque ya ha pasado el año, pero Demis va a decir que no hace un año que tiene el maletín. ¿Os imagináis que hay dos maletines? No creo que lo hagan porque cada vez que hay una buena idea no la hacen, pero ojalá. Luego vimos también Randy Orton por los pasillos viendo las leyendas, ¿no? Incurtiéndolas un poco, como siempre, ah, no puedes por mi culpa, ¿qué te pasa? No sé qué. Bueno, luchó contra Jeff Hardy y nada, un combate un poco soso, la verdad, y ganó Randy Orton. No hay más. Luego Hard Business luchó contra Lucha House Party y, bueno, ganó Lucha House porque parece que Hard Business están teniendo problemas, ¿no? Cedric está un poquito subidito. Ya que por fin me están empezando a gustar un poco Hard Business, parece que la van a cagar y van a destruirlos, no sé. Cedric, con ellos por fin ha conseguido tener un papel, ¿no? Porque, madre mía, también le tenían ahí apartado al hombre. Ojalá que no pase nada. Y, bueno, lo único así un poco más importante es que Bobby luchó contra Riedel, ganó Riedel y, bueno, lo más seguro es que tengo una oportunidad por el campeonato de Estados Unidos. Y Garza, Daniel 24-7, madre mía, todavía nos desesperemos porque Cedric también le tuvo y mirar ahora cómo está. Y, bueno, le ha vuelto a perder y le tiene a Arturo. Lo que destaco de aquí es que fue un Rho muy soso, muy lento y, bueno, ya me mató. Eso ya fue lo que me remató. ¿Qué pienso yo de Rho? Que de Rho debería durar un poquito menos como antes, ¿no? En vez de ser tres horas con publicidad, porque imaginar ver Esod con tres horas sin publicidad, por eso yo creo que la audiencia está cayendo, debería durar dos horas. Y, no sé, hacer otros feudos, otras historias que Rho se está suicidando. Pero, vamos en Maldon, ¿qué pasó en Maldon? Bueno, pues estoy criticando un poco Rho, pero en Maldon más o menos un poco lo mismo. Roman salió diciendo que si Adam Pearce le estaba llamando estúpido, que le estaba complicando la vida, que por qué, que por qué. Bueno, pues al final había un one-let match para ver quién iba a luchar contra Roman Reigns en Royal Rumble por el título. Y, bueno, pues, Paul Hima movió unos hilos, Adam Pearce se metió en ese one-let match y, bueno, pues primero salió Sami Zayn y Misterio. Sami Zayn, no sé lo que están haciendo con él, la verdad. Misterio le ganó en un segundo. Luego vino Nakamura, Nakamura ganó a Misterio. Luego vino King Corbin, Nakamura ganó a King Corbin. Luego vino Danny Bryan, la verdad es que los dos lucharon así bastante bien. Nada, Nakamura ganó a Danny Bryan. Y luego ya vino Adam Pearce, pero claro, Roman Reigns que era lucha contra él y entre Roman y Jey Uso pegaron una paliza en Nakamura y a Adam Pearce también le pegaron un sopapo. Le tiraron y ganó. A ver, no estoy desprestigiando a Adam Pearce porque también era luchador, pero ¿qué es peor? ¿Golbert o a Adam Pearce? Royal Rumble es el evento que más me gusta y se lo han ganado, la verdad. Porque si tengo que ver también esos combates de por medio, se me hace un poco pesado. Y encima yo creo también que Adam Pearce está de paso. Yo creo que están esperando a alguien, a que venga alguien. Y bueno, ahora ya al final os cuento cuáles son mis predicciones para Royal Rumble y qué va a pasar. Pero no sé, que no sigan el hilo de Ro, que sigan diferentes. También luego vimos a Biggie luchando contra Polo por el título anticontinental. Y bueno, al principio como que quedara un empate, ¿no? Y a Polo se enfadó, le pegó un sopapo también a Biggie en la cara. Volvió a luchar y ganó Biggie el intercontinental. Yo es que como a Polo le veo un personaje insustancial ahí, pues no sé qué pinta. Y bueno, me alegro que Biggie siga teniendo el título. Y luego vimos a Street Profit contra Dolph Stiglade y Ruth. Y bueno, menos mal que por fin ha ganado Dolph y Ruth. Y les han quitado el título a Street Profit porque está un poco cansada de que ellos tuvieran los títulos todo el rato. También eso sí, han ganado con trampas. Me imagino que habrá revancha y no sé qué pasará. Y bueno, y las mujeres. Bueno, solo vimos a Riot Escuada y a Liv y a Riot hablando un poco, ¿no? Que vino Billie Kay y ya está. ¿Qué pasa, no? Es que no sé, cada vez salen menos, cada vez hacen menos. Es un poquito rarito esto. Y bueno, vamos a hablar de lo que salvo WW esta semana, ¿no? Que fue NXT. Bueno, pues estuvo bastante bien, ¿no? Todos los combates, la verdad, no me quejo de ninguno. Me gustaron todos. Y bueno, voy a recargar el último, ¿no? Porque no suelo haber de NXT, que fue Finn Balor contra Kyle O'Reilly. Fue un buen combate. Recordad que Finn Balor le lesionó, bueno, Kyle le lesionó la barbilla, la mandíbula a Finn Balor. Entonces, pues estaba muy enfadado, ¿no? Y fue un combate que intentaba todo el rato hacerle daño a la mandíbula. Pero si os disteis cuenta, el realidad que acabó fatal fue Finn Balor. O sea, cada vez que luché contra ese hombre, acabó fatal. Al final retuvo el título y estuvo muy bien. La verdad es que NXT está salvando mucho WW. SmackDown iba bien, pero yo creo que la empiciaba ahora con esto. Y bueno, y Rob, Rob. ¿Qué va a pasar en el Royal Rumble? Bueno, pues creo que Goldberg va a ganar a Drew McIntyre. Y creo que en el Royal Rumble va a volver a aparecer Brock Lesnar. No sé por qué me da, aunque no tenga el contrato, pero puede volver, obviamente. De hecho, nunca cerraron la puerta. Va a ganar el Royal Rumble y Brasel Menia va a ser contra Evolve, ¿no? Ya sabéis que han tenido varios combates, pues creo que eso es lo que va a pasar. Con Roman Reigns, pues creo que Adam Pearce está de paso porque están esperando a que vuelva Rollins. Y cuando vuelva Rollins va a ser él el que va a luchar contra Roman Reigns. No sé si en Brasel Menia o no, pero esas son mis predicciones para el Royal Rumble. Igual, el de las mujeres la verdad es que tampoco sé muy bien qué van a hacer porque las están abandonando. Es que no lo sé. Bueno, WWE está así un poquito rarillo. Vamos ahora a su competencia. Vamos a Dynamite. Estuvo bien, la verdad, ¿no? El final sobre todo nos impactó a todos. Bueno, vamos ahí un poquito paso por paso. Después de mucho tiempo, volvió John Mosley. Algo que me parece un poco mal es que la semana pasada no estuviera en Dynamite, ¿no? Y me da igual el motivo que fuera. De hecho, parece que Jericho lo recalcó un poquito, ¿no? Y Stine y Darby saliendo por donde salía John Mosley. Y luego diciendo, ¿por qué no estás aquí? ¿No? Pero bueno. Ya eso, cada uno que haga lo que quiera. Pero me pareció un poquito feo. Pero bueno. Después de un mes después, apareció John Mosley. Parecía que estaba obligado, pero estaba ahí. ¿Qué dijo? Pues después de un mes, sin venir a cuento, empezó a decir otra vez que hacía Omega, llevándose el título de la TNA, que le iba a recuperar. Bueno, lo de siempre. Vamos al final. Omega tenía que luchar contra el Rey Fénix. Un combatazo, ¿no? Porque Omega es Omega y Rey Fénix es Rey Fénix. Yo es que siempre lo diré. La lucha mexicana me gusta muchísimo. Y lucharon. Obviamente, al final ganó Omega. Pero eso sí, después de luchar y luchar y resistir. La verdad es que si no lo habéis visto, os aconsejo que veáis ese combate. Bueno, pues después, ¿qué pasó? Pues que, claro, está Omega subidito mucho. Y a Rey Fénix le dijeron que no iban a venir ni Pac ni Penta a ayudarle. Porque estaba pegándole, ¿no? Eddie Kingston, The Bachelor, The Blade. Y nada, pues estaba Omega ahí flipándose, ¿no? Yo, yo, yo soy, yo soy. Y vino John Mosley con un bate pincho, ¿no? Un palo pincho, como lo llamo yo. Y nada, pues intentó pegarle. Pero ¿qué pasó? Que vinieron Luke Gallo y Carl Anderson, ¿no? Recordad que están en TNA y ayudaron a Omega. Intentaron, gente de fuera, intentaron que todo esto se acabara, pero no pudieron. Y nada, pues después vinieron John Bucks y como que intentaron calmar a Omega, pero no, no, al revés, le ayudaron, ¿no? Que se lo tiraron en el suelo, bueno. ¿Y qué pasó? Bueno, pues lo que todos estamos esperando, ¿no? El Bullet Club parece que ha vuelto. Y que está ahora en AEW. Aunque también faltan muchos miembros, claro. Recordad, Finn Balor está en NXT junto con Adam Cole. Y Eddie Stiles está en Raw. También en J. White no sabemos muy bien dónde va a acabar. A mí lo que me da penita es el J. Stiles, ¿no? O sea, se fueron sus secuaces, como decía yo. Y pobrecito, ¿no? Todos lo sabéis lo mal que lo pasó. Y ahora están allí. Bueno, a ver qué pasa. Pero el final fue... Bueno, es que fue... Yo creo que esta semana ha sido lo mejor que ha pasado en el wrestling. Corregirme si me equivoco. Fue buenísimo. Yo creo que ha superado todo. Eso sí. Justo era la misma vez que en NXT. Y también me gustó mucho el final, ¿no? Que Finn Balor con Kyle O'Reilly. O sea, los dos se lucieron en NXT y Dynamite. ¿Qué más pasó en el Dynamite? Bueno, pues hasta que llegamos a ese punto. Vimos a Jon Bass contra ECU luchar contra Alclamity de Two Hybrid. ¿No? Y ganaron Jon Bass. ¿No? Y ECU. Bueno. Estuvo bien. Luego también vimos a Hager luchar contra Warlock. El Inner Circle está un poquito raro últimamente, ¿no? Quieren demostrar quién era el mejor de los dos. Y bueno, al final ganó Warlock. Y algo así curioso es que MJF fue después a verlo en el backstage, ¿no? Y como, bueno, en el locker room. Y como que le estaba convenciendo, ¿no? De que no pasaba nada. De que todos eran amigos. Parece que MJF se quiere hacer con el Inner Circle. ¿No? Da la sensación, ¿no? De que ese va a ser el fin. Bueno, ya veremos. Después vimos a Cody luchar contra Sidal. Estaba Snoop Dogg ahí también, ¿no? De coach de Cody. Bueno, el combate no estuvo mal, ¿no? Ya el resultado, como siempre se sabe, gana Cody. Eso no es nuevo. Y bueno, lo único, lo gracioso, pues así que hicieron un poquito la gracia, ¿no? Que Snoop Dogg intentó hacer un flopsplash y bueno. Salió un poquito raro, pero bueno. Hicieron la gracia. Ahora, me planteo una cosa. Sasha no ha aparecido en SmackDown este viernes, ¿no? Sabéis que son primos. ¿Pensáis que tiene algo que ver? No, esperemos que no. Bueno, eso fue lo gracioso así del Dynamite. Y luego vimos a las mujeres, a la división femenina. Abaddon no hace nada. Solo echa sangre por la boca. Sida tampoco es que me... No sé, es que no lo sé. No sé. Siempre estoy con el mismo tema, pero ¿por qué no avanzan? También es que Dard también nosotros también nos quedan mucho con las mujeres, pero un poquito, ¿no? De nivel. Nada, ganó Sida, retuvo el título y poco más. También, recuerda que la semana que viene lucha Darby Allen contra Cage, ¿no? Por el título de TNT le pesaron. Y claro, obviamente había 100 libras de diferencia, ¿no? Darby es muy cuchimizaillo y Cage es muy fuerte. ¿Quién pensáis que va a ganar? Yo creo que va a ganar Darby. ¿Por qué? Pues porque como siempre está Sting ahí, ¿no? Y parece que le está ayudando. Parece que le miraba así. Y algo muy bonito que han hecho es que el nuevo diseño del título de TNT, recordad que se le dieron a Brody Lee Jr., ¿no? Le retiraron ese diseño y bueno, pues ahora Darby tiene nuevo. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Es muy bonito a mí. Yo creo que me gusta más que el anterior y todo. Y nada, nada más pasó en el Dynamite. El único eso que el Bullet Club, pues, ha vuelto y ya veremos qué va pasando, ¿no? Recordad que también tenía hasta metida de por medio. Estuvo muy entretenido. Me gustó bastante este Dynamite. Y bueno, ha sido un resumen de todo de esta semana. Nada, ¿qué comento del wrestling? No tiene sus bajos, sus más. Ojalá las cosas vayan a mejor. Y nada, que estoy esperando que empece Royal Rumble porque ese es mi beperio preferido. Y a ver qué ocurre. También a eso así, curioso, que quiero comentar es, no sé si os habéis dado cuenta, pero en el SmackDown, cuando estaba Roman Reigns hablando, parecía que estaba Jon Moxley ahí en el Thunderdome. No sé, no sé. Ese señor parecía Jon Moxley. No sé, ¿os imagináis que fuera él? Bueno, no creo, pero quién sabe. Bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado. Igual que me gustaría saber vuestras opiniones sobre Roger SmackDown, sobre todo sobre Goldberg y Adam Pearce, ¿no? Porque de Adam Pearce veo un poco de comentarios diferentes, pero de Goldberg la verdad es que casi todos son lo mismo, que no quieren que esté. Saber qué pensáis vosotros dos de estos dos, ¿no? Que estos dos combates. Muchas gracias. Podéis suscribiros a mi canal. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.